Saludos amigos para RG Deportes, estamos con Gabriel Atraña, Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, aquí muy contenta de participar de ese tipo de actividades que nos permiten educarnos mejor y tener una información más integral para el desempeño deportivo. Exactamente, vimos que hay muchos tipos como atletas también, bueno aquí en ese taller que es por la prevención del deporte. Así es, yo creo que el tema de deporte seguro es un tema muy interesante y sobre todo muy importante para el crecimiento de los deportistas, para que estemos informados y para que también desde la parte de entrenadores, administrativos y dirigentes, pues que nos cantó el tema porque creo que la posibilidad de la parte no solo física, sino también emocional, de crecer y de desarrollarnos de forma segura, es una herramienta fundamental para el éxito deportivo. Con respecto a usted, ¿cómo se ha preparado para esta temporada y actualmente cómo va todo este mundo del atletismo? Bueno, yo estoy culminando las Majors, que son las seis maratones más importantes del mundo, ahorita voy a hacer mi cuarto maratón en este ciclo de seis, si Dios lo permite estaré en Boston en abril del 2023 y Dios primero y todo salga bien, entonces 2024 culminaría con la maratón de Tokio. Entonces entrenando fuerte y también pues procurando que los chicos que vienen atrás estén en la misma línea y buscando objetivos a nivel centroamericano y centroamericanos del Caribe. Con respecto a este deporte, ¿cuánto ha crecido en Costa Rica en los últimos años? Bueno, yo creo que el atletismo es uno de los deportes más fuertes, sigue creciendo, siguen saliendo talentos en otras especialidades, antes tal vez veíamos más solo como velocidad y el fondo de las pruebas de más largas distancias, pero ahora vemos mucho talento en pruebas, digamos como, bueno, obviamente como han venido surgiendo en los últimos cuatro o seis años, como las vallas, en las pruebas, inclusive los saltos, ahorita hay mucho trabajo en pérdiga, por ejemplo, entonces creo que el atletismo va creciendo en todas sus especialidades y eso es muy importante porque tenemos una gran variedad de talentos a nivel nacional y esperamos pues que sigan creciendo así. ¿Tu mensaje final? Bueno, como estamos iniciando año, yo creo que un mensaje es que desearle el mayor de los éxitos a la prensa deportiva como ustedes, a los atletas y a todos los entrenadores que alcancen esos sueños y que aspiren a muy, muy alto para que logren cada uno de sus objetivos. Y para nuestro medio de RG Deportes, gracias por el espacio y el mejor de los éxitos a usted en su campo deportivo, profesional y también familiar. Muchísimas gracias, igual muchas bendiciones para ustedes y todo el éxito para este 2023. Muchas gracias, así informa para RG Deportes, Randall Gutiérrez. Saludos amigos.